Pecosville Pecosville Lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Una vez la hizo un ciclón y lo detuvo Y después para domarlo lo montó Y fue tan fácil la faena que el ciclón con mucha pena Convertido en suave brisa se alejó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Otra vez que hubo sequía en todo Tejal Y la lluvia en mucho tiempo no cayó Estando pecos sin trabajo Fue por lluvia y tanta trajo Que hasta México su golfo le formó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Reclinado en una nube sobre Tejal Abalazó las estrellas de ribor Más dejo siempre brillando sobre Tejal Vigilando un lucero refulgente como el sol Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Tecosville perdió la huella en el desierto Se moría de sed y lo abrazaba el sol Y cuando estaba medio muerto Y cuando estaba medio muerto Hice un tajo en el desierto Y ese día el río bravo construyó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Fue el vaquero más auténtico que existió